¡Rompa! 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 El único avariente que se enfrentó al dragón, la espada de Coyuntas obvio, directo al corazón. ¡Rompa! ¡Rompa! ¡Qué grande es nuestro rey! ¡Rompa! ¡Rompa! ¡Sus brazos son su rey! ¡Rompa! 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 ¡Se puso a nuestro lado en tiempos de dolor! ¡Fue cada unazo de una paz, ofrenda su valor! ¡Rompa! 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 ¡En medio de la sombra!